¡Suscríbete al canal! Y ya sabéis, es de mis juegos favoritos y además ya sabéis mucho que lo que quería era volver un poco a los orígenes y que mejor hacer algo parecido al Final Fantasy IX haciendo el Final Fantasy VIII. Así que sin más voy a dar la nueva partida y vamos a empezar el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! Participantes en el examen, os veré más tarde Hasta luego Ah, es cual, ven aquí Tenemos que hablar Vale, aquí antes de ir a hablar Con Kistis, hay una cosa que puedes hacer Que realmente da igual Puedes conseguir ya los dos primeros jefes del juego Que ahora voy a explicar lo que es Los puedes conseguir más tarde, o sea, los vas a conseguir más tarde A la fuerza Pero bueno, así ya los tienes ya Y te ahorras un poco de... Te ahorras tiempo Aquí en guía creo que era Eh, registro usuarios, cual de identidad, comprobar Registro de jefe, guardián de la fuerza, nombre de cual, buscando Y aquí aparecen Shiba y Ketzal Ketzal y Shiba, jefe registrado dos, ok Ya está, eh, a todos los jefes Les puedes poner nombre Pero como hago siempre Que juego a este juego, podría ponerle nombres Como a los Pokémon y ponerle nombre Gracioso, pero estoy acostumbrado a los jefes No ponerle ningún nombre nunca Bueno, de pequeño le ponía que está el rayo Y así va hielo y... Y luego a los distintos jefes le ponía el nombre de su elemento Y era como muy triste Pero no... No lo voy a hacer en este Live Play A ver Esto no me interesa, afuera Lo que me interesa es salir de aquí Solamente vale eso para... Puedes ver cosas de ahí y tal Pero no hay nada realmente importante Y lo que te interesa es conseguir los jefes Que bueno, en cinco minutos los vas a conseguir Pero bueno Cuanto antes mejor Y... Voy a ponérmelos ¿Te los puedes enlazar? A ver, este juego va por enlace Eh... Puede que algunos que hayan visto el Final Fantasy IX Me preguntéis Jay, ¿vas a hacer un reto de nivel 1 en este juego? Eh, bueno El personaje empieza a nivel 7 Así que no puedo hacer un reto de nivel 1 Pero igualmente En este juego Eh... Hacer un reto low level O sea, no subir de nivel en este juego Realmente lo que hace es simplificar el juego Porque en este juego He dicho juego como 20 veces en dos segundos, ¿no? Da igual En este juego Eh... Los personajes Realmente no se hacen más fuertes subiendo de nivel Sí, pero no A ver Cuando... Eh... Los... Los enemigos Tienen el mismo nivel que tu personaje Así que realmente El juego no lo estás ni... Ni haciendo más difícil Ni simplificando El juego es como es O sea Todos los monstruos van a tener el mismo nivel que tú Siempre Eh... Excepto los bosses Que los bosses tienen un nivel máximo Y si tú tienes nivel 100 Y el máximo nivel del boss es nivel 12 Va a tener nivel 12 Eh... En este juego Para que los personajes aumenten sus estadísticas Ves ahí tenéis abajo Vitalidad, fuerza, resistencia, APM Especial, rapidez, evasión, puntería y suerte Para que los personajes suban sus estadísticas Tienes que enlazarle magias a esos parámetros Entonces Realmente Eres más fuerte Cuantas más Las magias tengas enlazadas Y más fuertes sean esas magias Si... Este juego lo hace más difícil Si no enlazas a los GF El tema es Eh... Eh... Puedo enlazarnos las dos Da igual ahora mismo El tema es que Eh... El tema es que Si en el juego Para hacerlo Convertirlo en un reto es No enlazar Pierde la gracia el juego Porque es de lo que El sistema de batalla Es de lo que consiste el juego En el Final Fantasy IX Si no subes de nivel Pues bueno Da igual Los personajes seguían aprendiendo habilidades Seguías pudiendo hacer cosas Porque Subir de nivel No hace diferente a un RPG Eso no De hecho eso es lo normal En todos los RPGs Eh... Entonces da igual Si dejas de hacer eso Porque el juego va a seguir siendo El juego Aquí si haces el reto De no usar enlaces Para complicar el juego Eh... Pierde la gracia Porque Dejas el juego Deja el juego De tener lo que lo hace importante Entonces Por eso he decidido No hacer ningún reto En este juego A ver Aquí puedes ir poniéndole a los... Pero antes de nada Voy a explicaros Eh... Luego lo va a explicar Kistis Pero lo explico yo ya Y así no... No hay problema Eh... Los jefes tienen habilidades Espera Aquí lo que pasa es que ahora mismo No tengo magia Entonces tampoco... A ver No tengo magia Así que no puedo ponerlo Pero aquí serían los enlaces Eh... Los jefes Cada uno tiene sus habilidades Y... Puedes ponerle hasta tres al personaje Para... Cosas que puede hacer en combate Yo le suelo poner jefe Magia y extraer Aunque magia No suelo usar magia en este juego No merece la pena Es mejor simplemente guardártelas Y enlazarlas Y... Luego los jefes son Por los que los personajes Van aprendiendo cosas Y puedes enlazar cualquier jefe A cualquier personaje Solamente puedes enlazar un jefe por personaje Eh... Te interesa por ejemplo Carta El comando carta Permite que el personaje Pueda usar la habilidad carta El comando carta Y convertir a los enemigos en carta Eso ya lo iré explicando también Apoyos para que hagan más daño Tal Van haciendo cosas Lo que me interesa Siempre con lo que empiezo Es enlaces Me interesa que los personajes Puedan enlazarse Las magias a los distintos parámetros Más rápidamente Así que... Y si va que tienes tú Enlazarlas Necesitan 50 PH Creo que son Son PH Como se llaman Sí Y para conseguirlo Tengo que ir derrotando enemigos Eh... No me voy a preocupar Por batallas y demás Voy a ir venciéndolas Los monstruos que me vayan apareciendo Los voy a ir venciendo Pero... Eh... No voy a entrenar Vais a ver que en este juego No voy a entrenar Eh... Luego otra cosa Y es que Yo normalmente Mi... Cuando ves que juego a este juego Lo siento Siempre en el primer episodio Explico un poco como va a ir el Let's Play ¿Vale? Luego ya es mucho más fluido el juego Yo cuando juego a este juego Realmente lo que hago siempre Es no subir de nivel Porque... Eh... Al final Luego hay unas habilidades De los GF Que es premio a la no sé qué Que es cuando el personaje Sube de nivel Le dan más puntos En ese parámetro Entonces yo no subo de nivel Y al final del juego Cuando tengo todos los GF Con esas habilidades Subo de nivel hasta el nivel 100 Y entonces consigo Todos los personajes Con parámetros perfectos Porque soy así Porque es fácil Y porque me divierte Eso tampoco lo voy a hacer En el Let's Play Tampoco me voy a preocupar Por subir de nivel O bajar de nivel Pero... Eh... No voy a... No voy a tener... No voy a hacer una partida perfecta Voy a conseguir todos los GF Voy a intentar mostrar Todos los secretos del juego Pero a pesar de que Lo que hago normalmente Es hacer una partida perfecta Cuando juego a este juego En este caso No lo voy a hacer Así que ya está Es todo lo que quería comentar De este juego De cómo lo voy a hacer todo Espero que no os haya resultado pesado Puede que vaya explicando Más cosas con respecto al juego Algunas cosillas Pero ya no mucho Más realmente Casi todo lo que tiene el juego Ya lo he ido explicando Así que directamente Vamos a continuar Todavía no he ido a la caverna De las llamas ¿No es cierto? Sabes que es materia obligatoria Para presentarte al examen práctico Para presentarse al examen práctico Pensaba ir esta mañana Pero Seifer ¿Tienes algo que decir? Nada en especial Muy bien Entonces irás conmigo hoy mismo Si no te sabe bien la teoría Puedes repasarla antes En el terminal de aprendizaje Te espero en el pórtico Hoy en cuando estés preparada Ya sabes que el terminal de aprendizaje Está en tu pupitre Eso es donde he conseguido Así vaya que estar ¿Vale? Así que no es algo De lo que me tenga que preocupar ahora ¿Estos no son el club de fans de Kistis? Sí Estos son el club de fans de Kistis Tú solo con la estructura Trip Se llama Kistis Trip Aquí están todos enamorados de ellos Si jala que Kistis Trip Se haga daño El club de fans no te lo perdonará En fin Vamos a pasar a esta gente Y vamos a continuar Vamos a ir a la caverna de las llamas La primera aventura del juego Por así decirlo Ah bueno Primero Viene aquí Llegaré tarde Hoy ¿Estás bien? O Realmente creo que no sirve Subir la afinidad con los personajes Y a Skwala ahora mismo Es muy emo en este juego Al menos durante gran parte del juego Le da igual todo el mundo Y le se la suda todo Y realmente creo que le pega Más pasar de la niña ¡Opa! Perdona Es que llevo mucha prisa Oye ¿Por casualidad Vienes de aquella aula? No me digas Que ya se ha terminado La primera hora ¡Ay no! Bueno No es mi culpa Este jardín es demasiado grande ¿Cómo quieren que la gente No se pierda? Oye El jardín es como se llama el colegio Acaba de llegar de otro jardín ¿Sabes? Si tienes tiempo A lo mejor podrías hacerme de guía Eh Realmente El jardín ya lo iré viendo Poco a poco Es simplemente para enseñar Un poco más al tema Así que es poco perder el tiempo Ahora mismo Así que no tengo tiempo ¡Ah no! Bueno Otra vez será ¡Nos vemos! ¡Hasta luego amiguita! Eh No os olvidéis de ese personaje Que aparecerá más tarde en el juego Y es importante Así que Aunque ahora mismo parece Que simplemente está ahí Para molestar un poco Vale Vamos a salir de aquí Vamos a bajar Y Al menos hoy voy a terminar La caverna de las llamas Puede que quede un primer episodio Un poco largo De 25 minutos o así Pero así Hacemos más cosas Que simplemente Una introducción Que si no quizás puede quedar Un poco Sosillo el episodio No hubiera tenido nada La animación del principio Y yo hablando durante 15 minutos Porque soy diversión Eh Ah espera Eh Hay una cosa Que se me ha olvidado hacer Ese niño El niño que está corriendo Tiene una carta No voy a conseguir las cartas En este juego O quizás sí No lo sé No sé No sé qué voy a hacer exactamente Con el juego Es que estoy muy acostumbrado A jugar este juego De una manera Y cuando no hago ciertas cosas Me pongo un poco nervioso Eh Así que no sé Lo que voy a hacer Pero bueno Eh Voy a hablar con este tío de aquí Hola ¿Qué tal? Oye ¿Quieres estas cartas? Me las di mi hermano Pero hoy me gusta jugar Si las quieres te las doy ¿Qué? ¿Cómo se juegan las cartas? En vez de preguntarme Mejor que la explicación Que aparece la guía Yo no sé muy bien ¿De qué va? Cuando te hagan Me dejo las cartas con alguien Pulsa cuadrado Tal, tal, tal Pero si yo no juego las cartas Lo siento Vale Es simplemente para tener 7 cartas Con 5 puedes jugar Y más adelante No sé Es importante tener unas cuantas cartas Para poder jugar Al principio Al menos aunque sea Porque si no Luego tienes que vencer a varios enemigos Que son para los que te sueltan las cartas Creo No estoy seguro Así que Mejor hablar con el tío ese Y te lo quitas de encima O quizás el episodio de media hora Bueno No lo sé La verdad A ver Ah bueno Hay una cosa que voy a hacer Es el niño que tiene una carta importante Esto es un punto de guardar De lo cual voy a pasar Y hay una cosa Para el examen de Sid No el examen de Sid Sino para Para lo que vamos a hacer ahora De la caverna de las llamas Que ahora lo vais a ver Vale Voy a intentar no apretar mucho El acelerador en este juego En este episodio voy a apretar El acelerador Pero por algo Bueno Sí Lo veréis Os lo comentaré Vale Salgamos de aquí Que está esperándonos Kistis en el pórtico Porque no la queremos hacer esperar Ya hemos subido De bajador en el acceso A varias plazas Vale Eso rosa que veis ahí Es un punto de extracción Que sirve para extraer magias Y bueno Tampoco es muy importante A la hora del juego Es más rápido Extraer magia A los enemigos Que además tienen magia infinita Para extraer Los puntos de extracción Se agotan Y luego se recuperan Con el paso del tiempo Bueno con el paso del tiempo No creo que es con pasos Y ya puedo Tengo una magia Así que ya puedo enlazar La primera Wow Que no me sube ninguna estadística Este me sube un punto Porque solamente Tengo ocho Es que no sé Después es mejor Cuando has chupado Un montón de Magias a los bichos Pero bueno Uh Que se ha cambiado de ropita A chuparle magias A los bichos Suena muy mal Hay un par de cosas Que quiero explicarte Antes de que salgamos Los jefes nos dan fuerza Cuanto más fuerte sean nuestros jefes Más fuertes seremos nosotros De modo que le debes prestar atención Como enlazar los jefes Presta atención Vale Esto es lo que he explicado ya Todo Así que obviamente No lo voy a volver a demostrar Se puede quitar eso Menos mal Comprendido Esto lo puedes reposar En cualquier momento Seleccionando guía en el menú Gracias Kittis Cuando llegamos a la caverna de las llamas Te explicaré como enlazar magias Para eso necesitará estar en magia Usa el comando astral Para quitarle magia a los monstruos Durante la batalla Venga Vamos La caverna de las llamas De las llamas De las llamas De este de aquí Me interesa Aquí al menos en este juego Mola que los personajes Te sigan por detrás Siempre me ha gustado Eso de este juego Necesito magia libra Me va a venir bien Para ahora Lo que tengo que hacer Contra el boss Vale Este es el mapa mundi Tampoco tiene mucho Y ahí está la caverna de las llamas Que es donde tengo que ir Pero ya digo Lo que me interesa Es extraer libra Así que voy a ver Si puedo Pelear rápidamente Contra un mosquito cualquiera Que creo que los mosquitos Tenían libra Y ahora vais a ver Un poco como van las batallas El comando de extracción Y demás Puedes atacar primero Perfecto A ver Eh Recuerda Skull R1 es el gatillo Se había visto la Ah Es para hacer más daño Con Con Skull También sirve para el resto De los personajes Más o menos Al menos Yo creo que ahí sirve Ah vale Aquí si no le he puesto nada Eh Vale Vamos a extraer Vale La primera creo que era Piro Lo que tenía Y luego tenía libra Así que tampoco Si don back Aspiro Muy bien Que lento va Me gustaría poder acelerar Las batallas Ah de hecho Tengo el menú Y Esto de aquí Vale Y ya puedo huir Como se huía En este juego Ah Creo que Creo que no lo tengo puesto Ah Creo que no lo tengo puesto Para poder huir Dame un segundo Que configure Espera Creo que lo tengo aquí ¿Con dónde lo tengo? Sé que tengo puesto un botón Dame un segundo Que configure el botón Para Para poder huir De las batallas Bueno da igual Esta voy a enfrentarme Ya está Tampoco me voy a preocupar Luego huiré de las batallas Tampoco Es que no quiero Tampoco ganar Mucha experiencia Es que no merece la pena Pero me interesaba Tener Libra Así que Luego configuraré Entre episodio Y episodio Algunos botones Que me faltan Por configurar Vale Graba mágica Los bosses no dan experiencia Es otra cosa fácil Para hacer que los personajes No suban de nivel Vale Voy a meterme Las opciones rápidamente Aquí Sonido estéreo Configuración del mando normal Personal Presión de inclusión Fija memoria Memoria Pero bueno Mediador de batalla Continuo Que me hacen Libra Una vez siempre Velocidad de la cámara Velocidad de batalla Esto Velocidad de mensaje De batalla Esto Velocidad de estos Mensajes Esto Perfecto Vale Esto por aquí Y vale Quizás sí que voy a dejar Aquí el episodio Antes de entrar en la cadena De las llamas Porque si no Se va a hacer muy Se va a hacer demasiado largo Va a ser un episodio De media hora Y tampoco quiero eso Lo que sí voy a hacer Es Oh Que me he equivocado Que guay Voy a ponerle a A A A Tengo que acostumbrarme A Los nuevos botones Por aquí Es que le doy al círculo Cuando es el triángulo Para cancelar Es el problema Que tengo en este juego Esto por aquí Siempre hago lo mismo Siempre me lio también Con eso Siempre hago lo mismo aquí Vale Y lo que sí voy a hacer Es dejar aquí este episodio Ya El primer episodio Espero que os guste el juego Os vaya a gustar En serio Os recomiendo que os quedéis Es muy buen juego Es mi segundo Final Fantasy Favorito después del 8 Pero voy a dejar aquí El episodio Vale Y nos vamos a ver El siguiente En el que entraremos En la cadena de las llamas Y empezaremos No sé si llegaremos A empezar el examen De Sid Pero bueno Lo voy a dejar aquí Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio Nada más por verte Así que Bye